Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo he helado, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo he helado, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será 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 que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Mientras yo me frío Juega, bolen, fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será, será Que descubra su engaño y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será, será Que te quedas con él, será mi mayor venganza Venganza, mi mayor venganza será Que te quedas con él y sufras como sufrido Música Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévatelo lejos, él es mala suerte, él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Mientras yo me río Y pienses, que voy a pelear por él Y sueñes, que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Ese hombre es mala suerte, él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza será, que te quedes con él Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Gente está hablando, se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay, perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy que vuelvo a tus pies Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay, perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque estaba equivocado Y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Perdóname Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque ya no aguanto más Por eso vuelvo buscando la paz Suplicando perdón Digo la paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez Pares La paz para esta guerra Sólo voy a dar Tener la paz X En relación donde nos ponemos Sollte Por eso vuelvo Lo hemos que olvidado Y bueno Se vuelvo Tenerla Tenerla Pequeta Ano Digo la paz para esta guerra, amor perdóname Estoy pidiendo una tregua, mi corazón se rindió de luchar contra ese amor Digo la paz para esta guerra, amor perdóname Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra solo con el corazón Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más, a lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mi yo que lo ruego y perdóname, perdóname Si acaso te ofendí, perdón, si acaso te falle, perdón Pero ya no aguanto esta situación Esta que me tiene triste porque desde que te fuiste La felicidad no existe para mí Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito Regresa pronto que te necesito Me estoy muriendo sin verte Créeme para mí, sería la muerte Que no estés al lado mío Yo me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quéreme, como te quiero Quéreme, que es mi desvelo La preocupación que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No, no te creas que esto es broma Tú eres la única persona Óyeme, que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo El que me obliga a cantarte A llorarte, a rogarte, a implorarte A decirte Que no me dejes morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé Otra vez para pedirte una vez Perdón y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedirte rodillas Aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Yo estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Me quiero quedar Por eso por favor Yo vine a buscar esta noche Por favor, hijo de noche Vine a pedir casi, casi De rodillas Que me trates un poquito mejor Y esta noche a Canegui Vine a pedir perdón ¡Vacílalo, Rompero! ¡Vacílalo, Rompero! ¡Vacílalo, Rompero! Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Tome mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al gallero En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra antillana Donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Quien te vive de esta raza Y si a mi me mete en preto Barranquilla a mi me saca bombeo En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida yo le traigo este bebé En Barranquilla me quedo Y con un dedo Chelito de Castro De Barranquilla con sabor Chelito de Castro 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 Que misteriosa es la noche, que bonita fue esa noche Béselo a tu boquita de grana, bella noche Que romántica esa noche, fascinante fue esa noche Béselo a tu boquita de grana, bella noche La noche A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio Le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio Le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso, en un beso va al alma Y en mi alma Están besos, que pudo ser Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso, en un beso va al alma En mi alma Están besos, que pudo ser Oh, ahora quien A quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana Se le acabara la voz Llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Hoy me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso, en un beso va al alma Y en mi alma Hasta el beso, que pudo ser Ahora quien Ahora quien Solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? Ahora quien Ahora quien Ahora quien Ay dime quien te escribirá poemas Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Ahora quien Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa aterra y hasta el amar un beso En un beso va el alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser Vaya Colombia, esto es pa' ti Me es difícil mirarte, tan segura te ves y no imaginas que busco tu perdón Por buscar calor, sin valor, de confesarme o sabes, cobijado en otro amor Me es difícil odiarte o imponerte un adiós que te haga enjuiciarme con desmal Necesito tu amistad, tus consejos, tu emoción Pero sé también que quiero un poco más No me mires a los ojos, que las fuerzas se me escapan Tus pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz No, no me mires a los ojos, que disuaden mis sentidos De explicarte que he escondido, mis verdades con razón Salsa de Cuba Chévere No me mires a los ojos, que las fuerzas se me escapan Tus pupilas se me escapan Tus pupilas se dilatan y no puedo alzar mi voz No, no me mires a los ojos, que disuaden mis sentidos De explicarte que he escondido, mis verdades con razón ¡Ay, mamá! Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara Si tu mirada me mata, me arrebata Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara Acércate un poquito, que te quiero para mí Oye, no me mires así Que me vuelvo loco No me mires Óyelo bien ¡Ay, mami! No me mires A los ojos No me mires Nuevamente te quiero decir ¡Ay, mami! No me mires Y no me mires, mamá No me mires Con esa cara tan linda Oye, me mires a los ojos No me mires No me mires No me mires No me mires Evíteme decirte que te quiero No me mires ¡Ay, mami! No me mires ¡Ay, mami! No me mires No me mires No me mires Es como ver la luz nuevamente No me mires 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 Te voy a dar Todo lo que tú quieras ¡Vaya! Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara Oye, me vuelvo loco Me arrebata, me mata Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara No, no, no me mires Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo ¡Ay, qué miedo! Si tu mirada matara Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente decían hacerme llorar No llores ni de que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará ¡Oyeme! Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo ¡Bombo! Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad ¡Bombo! De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real ¡Bombo! Aunque sea coñada en la sociedad A la que se describe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará ¡Oye verás! ¡Bombo! 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 Estoy seguro que mi suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufrirá Sufrirá parte de mi vida ya ¡Bombo! Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar ¡Bombo! Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se sucede Escuche usted ¡Bombo! A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se verá Como el día de mi suerte llegará Ya lo verá ¡Ahora sí! Cógeme que voy sin yoqui Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar, que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad, pero me dice que ha sido fatal No tiene la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será, cuando llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar, este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuando durará, también si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar, y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¡Gracias! 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 Para el monte me voy, porque contento estoy 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 ¡Gracias! 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 Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno deja calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el invierno llenó mi jardín de dolor Ay, cuando la vi, me enamoré y me la llevé, me la llevé ¡Ja, Bahía! ¡Puerto Rico! ¡Ataca, Sergio! ¡Pero, Perito! ¡Pero, Perito! ¡Esto sigue! ¡Eh, oh, Eh, 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 Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo, mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no Algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto Porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes Quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor Para hacer algo útil del amor Para todos nosotros Amén Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y gritan en el mercado ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza ¿Será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido Oh, ¿qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Todo, ¿qué será? Todo, ¿qué será? Todo, ¿qué será? Que cura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? Oh, ¿qué será? Está suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Ponte a escuchar Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Y es naturaleza Y es naturaleza Anden las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? En toda campana repicará Y el que está dormido despertará Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero Y las maestras y el canicero, la ciudadana y el extranjero También el juez y el farangulero, la enfermera, el tribunero El santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista ¿Con qué será? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas a el amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Te va a hacer decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció No me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Yo creo en muchas cosas Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también Lo sé No se puede negar la existencia De algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba De decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es Creer O no Algunas veces Hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto Porque le falta respuesta Respuesta Que alguno de ustedes Quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor Para hacer algo útil del amor Para todos nosotros Amén Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando el beso de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas Anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y gritan en el mercado ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza ¿Será que será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca te entra Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será que será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentirlo ¿Por qué será? ¿Qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que dura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? ¿Por qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿Por qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? Oh, ¿qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Va suspirando por las alcobas Y susurrando un beso de trova Ponte a escuchar Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que no tiene tamaño y es naturaleza Anden las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? En toda campana repicará Y el que está dormido despertará ¿Quién será? Somos fantasmas, somos fantasmas Somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿Con quién serás? Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar Oh, ¿qué será? Lo vive el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero El presidente, el zapatero Y las maestras, el candicero La ciudadana, el extranjero También el juez y el parangulero La enfermera, el tribunero El santero y el marxista El bodeguero y el masoquista ¿Con qué serán? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás Te dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ahora quien A quien A quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo en mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana Se le acabara la voz Llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento espúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien A quien será el que te besará Y mil caricias te brindará Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Mi intento fue solamente amarte Quien tendrá el placer de adorarte Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ahora quien Ay dime quien te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y fantasas Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Sufro, te añoro Ay niña linda Por ti yo lloro mamá Ay lloro mamá Estoy solo mamá Me estoy muriendo mamá Sergio Y yo Ahora quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino toda Regalando el dolor de tu piel Tus besos Tu sonrisa Aterra Y hasta el amar Un beso En un beso va el alma Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Este mundo está travieso Y aunque eso no importe a mí No puedo controlarlo Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades Solo se ve con el tío Y allá en el monte mío Hay espacio y fascinación Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Dicen que poquito a poco Se acerca la depresión Y no se agotan ni amigos Nos tumban el vacilo Un vacilo Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Ceso de la vida Vámonos pa'l monte Te anhelo La parte Vámonos pa'l monte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.